Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Darien por el canal DarienFresh Bienvenidos a mi primer video de este año, 2014, ya estamos en mayo, ya por finalizar Hace unos dos días hice un video para mi canal DarienCamp Pero no me acordé mi contraseña, ni mi usuario, ni mi gmail, así que estoy fregado Así que estoy haciendo nuevamente otro video para este canal que es DarienFresh Porque en este canal simplemente voy a dialogar, voy a expresarme, ahogarme frente a una cámara Para no perder la constancia de hacer videos en Youtube Soy un blogger peruano, espero agarrar cancha y experiencia Porque es paja hacer videos en Youtube, no sé el gente, que la gente te conozca a ti Es lo paja y lo feeling que tal vez en un tiempo vas a sentir Básicamente en este canal va a ser corto, porque solamente les quiero dar la información de que será este canal Ya mañana u otro día tocaré un tema específico y así comenzaré con este canal nuevo que es DarienFresh Yo regresaré a DarienFresh con otra temática, con mucha más energía En este canal voy a reventar la energía y con algo más nuevo Pero básicamente en este canal DarienFresh será todo más relajado, más relajado Tal vez en este canal sea de videos diarios Así que se pueden seguir en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram Y será un gustazo conocer a ustedes y que ustedes me conozcan a mi también Eso se ha hecho este canal DarienFresh Para dialogar y expresarme y desahogarme frente a una cámara Recuerden seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Les repito DarienFresh está en la descripción del video Y conmigo será hasta mañana o aquí a dos días Seré constante, soy tu brother, tu chul, tu amiguis Darien Por el canal DarienFresh, conóceme y será bacán conocerlo a ustedes también Conmigo me despido y nos vemos en el siguiente video Chao